Según un documento oficial de la Municipalidad de Villaliza exhibido por el diputado Dionisio Amarilla, en los primeros cuatro meses de este año apenas recaudaron 89 millones de guaraníes en concepto de multas cobradas en las barreras instaladas por agentes de tránsito de la comuna. Ante este panorama, el diputado liberal solicitará un informe pormenorizado a la Municipalidad de Villaliza sobre todos los procedimientos de los agentes de tránsito, atendiendo a que existen sospechas de desviación de fondos e incluso cajas paralelas. La presentación oficial que hizo el Intendente de Villaliza de la Junta Municipal, donde en el capítulo de multas, al cuarto trimestre cerrado, la Municipalidad declara que solamente ha recaudado 89 millones de guaraníes en concepto de multas de las dichosas barreras móviles. Estamos ante una presunta descomunal desviación de fondos en ese municipio. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.